Ya estamos de regreso en Hola Chile en este día jueves 17 de enero y les prometimos una tremenda sorpresa porque hay buenas noticias respecto a como los chilenos estamos cambiando nuestra calidad de vida y la estamos mejorando. El Ministro de Vivienda y Urbanismo Cristian Monque nos acompaña hoy día en el estudio. ¿Cómo está Ministro? Gusto saludarlo. Encantado, buenos días. ¿Todo bien? ¿Vacaciones? ¿Algo de vacaciones? No, pocaso. El tema de las vacaciones es complejo en los mismos. Pero llevan un año todavía. Claro, entonces como no llevamos un año entonces tenemos que descansar a partir de marzo. Si es que llegamos hasta marzo. Claro. Si es que llegamos hasta marzo. Bueno, está bien, está bien. Oiga Ministro. La familia reclama. La familia reclama. Bueno, pero tiene que ir a ver los fines de semana por ahí. No, que a otra. No, que a otra. Oiga Ministro, estaba viendo aquí una información bien interesante y bien positiva. Bueno, en general tenemos mala noticia que la delincuencia, que esto y lo otro, pero esto es muy bueno porque hay un estudio que indica que el uso de parques ha aumentado un 15% en la última década en nuestro país. Estamos buenos para ir a las plazas, buenos para ir a los parques en Chile. Y eso tiene que ver con cambios que se están haciendo, con cómo se diseñan otros parques, cómo se estructura la calidad de vida de los chilenos. Bueno, efectivamente el Ministerio de Vivienda es el que está a cargo de los parques urbanos. Y una de las tantas razones de por qué estamos haciendo transformación en el Ministerio y le presentamos al Congreso un cambio de nombre del Ministerio que pasa a ser Ministerio de Ciudad y Vivienda es porque la planificación, los espacios públicos, las áreas verdes también forman parte de nuestras preocupaciones. Y claro, hay mayor interés de parte de las familias y en general de los vecinos de utilizar sus áreas verdes. Hace dos años atrás era cerca de un 29, 30% decía ir a los parques. Hoy día ya estamos llegando cerca del 50, 44, 45 personas que van a los parques, a las áreas verdes. Y por lo tanto, claro, buena noticia, pero también engancho con lo que comentaban anteriormente. La gente tiene que saber ocuparlo y usarlo y cuidarlo. Sufrimos también con los rayados, como lo que comentaban de las estaciones de metro, pero permanente. O saber el uso. Hace menos un fin de semana inauguraron el parque japonés del parque metropolitano. Y qué pasó. El Jardín Japón es muy bonito porque se ha inaugurado. Es muy antiguo, ¿no? Sí, se ha inaugurado varias veces porque se ha ido creciendo y con aportes también de los japoneses. Entonces estuvo el cónsul ahí y decía esto es como estar en una pequeña ciudad de Japón. Entonces tiene todo un ambiente bien bonito. Es para reflexionar, para ir a pololear. Ahí estamos viendo la imagen, es precioso. Es como uno no se da cuenta que está metido en la mitad de Santiago. Y Buena Vista tiene. Exacto. Oiga, pero lo que pasa es que ese parque, claro, ese jardín es para ir a visitarlo, estar un ratito. Vamos a ponerle música ambiental japonesa. Ah, qué buena. Oriental. De bajo volumen. Y es que el emperador regaló unos aportitos ahí. Sí, pero fue para lo anterior. Los cerezos japoneses. Y vino un príncipe, el príncipe, no me acuerdo en esa época, el año 97, vino a reinaugurarlo en ese minuto. Qué bueno. Bueno, pero claro, las familias lo empezaron a conocer y a visitar y lo usaron la pileta para bañarse. No se destrozó, eso tengo que ser bien honesto, no se destrozó, pero se usaron las piletas como piscina. Para chapotear. Claro. Se hizo picnic. El picnic, entraron los perros. Bicicleta. Bicicleta, que un poquito la escoba. Pero esto pasa por educar también. Nosotros lo abrimos y hicimos un llamado a conocer el jardín y no había señal ética, por ejemplo. Claro. Ahora vamos a tener que ponerla para decir, oiga, en este lugar sí, en este lugar no. Ahí están poniendo la música. Sí. Podríamos. Es como un cargillero que la... Oiga. Se imaginan con esa música ahí. Para cada parque tenemos una musiquita, no se preocupa. ¿Hay que estar descalzos? ¿Hay que dejar los zapatos afuera? No. No tanto. No, pero vale la pena, está bonito. Incluso algunas autoridades nos decían, oye, se puede arrendar, porque tiene una gran terraza, para hacer algún evento. O sea, se puede pedir al parque metropolitano, que depende de nosotros. ¿Pero no sería riesgoso eso? No, no, evento de fiesta, no. No digo yo, por ejemplo, algún lanzamiento de alguna actividad, cosas de ese estilo. Ustedes mismos sí que nos podemos invitar allá. Pero más que nada el jardín japonés es para ir a meditar, a caminar, a reflexionar. Momento de tranquilidad. Un momento más tranquilo, más que esparcimiento y comillas, chacota. O sea, yo lo que le recomiendo a la gente que va al parque metropolitano, al Cero San Cristóbal, literalmente, es que se dé una vuelta por ahí. Después siga caminando y suba y lo conozca, lo vea. Con esto de la música también va a mejorar el buen ambiente adentro. Pero claro, ese es el objetivo. Si uno quiere hacer asado, hay lugar pasado. Si uno se quiere bañar en las piscinas, hay dos que tenemos. Si uno quiere ver los animales, al zoológico. Bueno, todos saben, los teleféricos. A nosotros en el parque metropolitano nos visita 5 millones y medio de personas al año. ¿Es muchísimo? Sí, entonces, y al zoológico como un millón también. Y estamos haciendo una ampliación del parque, que ha traído dudas, porque la gente pregunta qué es lo que va a pasar, pero sí, vamos a ampliar el parque y vamos a mejorarlo. Sería bueno, ya que toca el punto, se ven que están haciendo arreglo en la ladera sur del San Cristóbal. Bueno, hubo un accidente, cayó una roca en un condominio. Pero específicamente, ¿qué se está haciendo? Porque pareciera ser que se está cortando el cerro por la mitad. Sí, y la gente no lo aprecia, o sea, no sabe lo que está pasando. Pero cuando uno lo mira desde... Bajando por el Héroe de Añe, por ejemplo. Claro, el Héroe de Añe, que termina ahí en Providencia, se ve como una seta del zorro, así va a hablar. Claro. Porque es el camino que va a permitir llegar a esta nueva ampliación del parque. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Bueno, ahí va un teleférico nuevo que accede a la cumbre desde el funicular y se amplía y se mejora muchísimo lo que es el zoológico. Vamos a tener un aviario muy potente, vamos a tener una área de Chile nativo, con animales nativos chilenos, pero más con la idea de parques modernos, o de zoológicos modernos, de estén más libres, dentro de la dificultad de hacer un zoológico en el propio... En la mitad de la ciudad. Claro, en la mitad de la ciudad y no es en una esplanada o en un lugar abierto. Y tiene también senderos, es una ampliación importante del parque metropolitano que nos encargó el presidente dentro de una serie de proyectos que estamos haciendo y este es uno de ellos. El otro, por ejemplo, Mapocho Río, que es terminar desde Renato Poblete hacia el poniente, cuando uno viene entrando a Santiago por la costanera, lo puede apreciar, que la verdad que está hecho un desastre ese borde del río y lo vamos a terminar. Todo esto es la lógica de ir mejorando la cantidad de áreas verdes y de espacios públicos para que la gente lo pase bien. ¿Y el funicular se va a mantener? Sí, el funicular. Es de Cuiñapacana para adelante. Eso, ya va a cumplir más de 100 años. Sí, están pensando en hacer unos carros nuevos, con el modelo antiguo, pero... Ah, pero más moderno. Sí, más moderno, pero vamos a poner un funicular, o sea, vamos a poner un teleférico nuevo, lo que les decía, en paralelo al funicular, para que pase por encima del actual zoológico. Ya. Ah, bonito. Y puede ir a los animales. Y uno de los animalitos. Y uno de los animalitos. Y uno de los animalitos. Claro. Estamos cambiando la manera de... El zoológico cumple un objetivo bien potente de conservación y rehabilitación de animales. Lo vimos con el Puma. Sí, ahí estuvimos con el Puma también. También le ha hecho bien la competencia. Sí. Estamos con cosas. Es verdad. Sí. El Winsow también tiene ahí, ejerce una... Y hay buenos lugares de zoológicos privados en Chile. No digo muchos, pero los hay también para visitarlos. ¿Qué me dice el sector sur de Santiago, Ministro? Porque siempre nos concentramos bastante en el San Cristóbal, que es importante. El jardín del país. El gran jardín de Santiago. Pero en el sector sur también hay proyectos para, en los cerros cercanos a San Bernard, en el sector de Wins, también, trabajar para llevar el gas verde a la gente. Tenemos, a ver, sí. Nosotros tenemos como exigencia o lo que exigen las mediciones mundiales es que 9 metros cuadrados por habitante de áreas verdes, ¿ya? En Chile tenemos 4 por habitante, pero 4 promedio, porque si me voy al norte, no quiero decir las ciudades, porque después me van a retar que la ciudad aquí y la ciudad allá, pero la verdad que hay mucha carencia y falencia de parques. Y no digo pasto, porque claro, en el norte a lo mejor es más difícil, pero área para esparcir, para pasarlo bien, un espacio público, no hay. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque claro, en la región muchapolítana también se produce esa diferencia. Hay como una... Cisterna, por ejemplo, ¿cómo le mete un parque? Usted si ya no tiene dónde. Es verdad. Pero tenemos, por ejemplo, por ahí cerca el Parque Brasil, que lo vamos a mejorar, que está al lado del MIM, que partimos ahora mejorándolo y mucho, porque está muy deteriorado. Y Cerros de Chena. Sí, es otro gran espacio público que está partiendo como partido Parque Metropolitano hace 100 años, porque la verdad que era un Peñón, el Parque Metropolitano era un Peñón. Y uno ve las fotos antiguas, era eso. Y hoy día es lo que es, imagínense. Entonces Cerro de Chena es lo mismo. Pero también nosotros los hacemos, la gente los está usando más, pero falta que se usen más todavía. Por eso vamos a partir de una campaña fuerte de usar los parques, los espacios públicos, para que la gente vaya, los aproveche. Y nosotros tenemos que hacer mucho también por eso, porque yo diría que los espacios públicos, los parques urbanos son como los hermanos chicos o más perjudicados dentro del Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda tiene su principal obligación, que es construir viviendas. Claro. Entonces, y esta área urbana de planificación y espacios públicos, a lo mejor ha sido, ha tenido menos preocupación. Nosotros lo vamos a potenciar muchísimo, vamos a tratar de hacer buena normativa, hacer asociaciones públicos, privadas, que lo que se hace en la región metropolitana se replique en el resto de las regiones. Por ejemplo, les cuento que en la región metropolitana tenemos Parque Metropolitano, y uno ve que lo visitan mucho, hay asociación público-privada, hay eventos, etc. En el resto de las regiones eso no lo podemos hacer porque no tenemos normativa. Entonces, nosotros construimos el parque y nos limitamos a regarlo nomás y a cuidarlo. Claro. Pero no podemos hacer nada más, porque los servios son los que están a cargo y el servio no se va a preocupar de hacer... Alianza. Exactamente. Entonces, ahí estamos empezando a cambiar la normativa y vamos a tener buenas noticias en ese sentido. Claro, lo que pasa es que para muchas familias el parque se transforma en el patio de su casa. Es lógico, sobre todo en espacios tan reducidos, en departamentos, entonces van a disfrutar el sábado, el fin de semana, ahora en verano, no sé, al Parque Cerro Blanco, al Parque Bernardo Leighton, al Bicentenario de la Infancia también van muchos niños. Muy bonito. En los parques que se están proyectando, ¿se toma en cuenta el factor cambio climático para, por ejemplo, determinar la vegetación y la conservación de las especies? Sí, cosa que yo tampoco sabía y me ha tocado hablar y conversar con muchas personas expertas en estos temas. Y claro, los parques hace 100 años se hacían de otra manera, como lo hacían los reyes, donde había mucho verde, muchas flores, que está bien, pero había más agua y era fácil regarlo, pero hoy día no se puede. Entonces hoy día también hay una manera de construir y diseñar parques muy distintos a lo que se hacía hace 100 años atrás. pensando en la falta de agua, pensando en su mayor uso y también en su sobreuso, porque muchas veces va mucha gente y es bueno que se utilicen y por lo tanto no que se deteriore. Entonces, de la manera de cómo se construyen y cómo se hacen es determinante y eso se está tomando en consideración. Y hay gente muy experta que está estudiando esos temas y que nosotros estamos reclutándolo para poder tener una buena acción en esta materia. O sea, van a haber cambios importantes en esto, en lo que es los parques, que es un poco lo que nos encargó el presidente y el programa de gobierno. Hagamos parques, pero que la gente los use y que sean actualizados a la época de hoy. Es que sean actualizados porque, por ejemplo, el Bicentenario en Vitacura tiene canil para perros. Si tú tienes un perro, puedes llevarlo a pasear a un sector especial en donde los perros pueden jugar entretención. Si tú tienes hijos, hay otro sector para los niños. Para deporte. Para deporte. Y eso se está replicando en plazas más pequeñas y no solo en Santiago. Entonces, eso es lo interesante y por eso se entiende que finalmente la familia está saliendo y específicamente más los hombres que la mujer, hacia las plazas y los parques a utilizarlos. Un tema de deporte. Un tema de deporte. Hace un tiempo hubo una polémica en una municipalidad puntualmente que estaba indignada con que utilizaran su parque para hacer deporte. Pero hoy día, inscribirse en un gimnasio es costosísimo. Y ya al instalar estas máquinas y ya poder juntarse un grupo a hacer deporte en la calle es incentivar a mejorar la calidad de vida de las personas. Así es. Así es. Y los hombres lo usan más que las mujeres. Muy bien lo decía Julio. ¿Y eso por qué? Dicen. ¿Que no cuesta más? No, no, no. Los parques. En general. Sí. Yo creo que es porque es más asociado al deporte también. Claro. Porque la gente los usa para trotar, etc. O porque nos mandan con los niños a la plaza. Y con el perro paseando. Nos mandan a la plaza. Somos de los mismos. Es una alternativa que nos manden a pasear a los niños y al perro. Sí, es una alternativa. Bien. Bien. ¿Soy del grupo? Sí. ¿Cómo compite el parque? Fíjate, yo pensaba en el jardín botánico de Viña. Ya. Muy lindo. Tiene la habitación de todos lados. De distintas partes del mundo. Pero están re caros. Y el parque, esa es la gracia que tiene. Que sea gratis, que uno vaya sin pagar un peso. Pero que tenga toda esta vegetación de todos lados, a uno le gustaría tenerlo en un parque público. Pero es que es difícil, porque la mantención ahí, el costo. El costo, sí, sí, esa es la cuestión. En la cantidad. Y hay que agregarle la seguridad también. La plata que se gasta, por ejemplo, el Cerro San Cristóbal en agua. Ah, no, no. Es una cuestión impresionante. O sea, nosotros, nosotros, yo, cuando he hablado con la gente que administra el parque metropolitano, cuando llueve para ellos es el mejor de los días. Exacto. Porque saben... Cortan la llave. Claro. No, no. El tema del agua es, puh, es un gran tema. Por eso, por eso, lo que conversábamos, el diseño de los parques va muy asociado a no utilizar tanto el agua. Exacto. Cuando hablamos de parques y de aumento de uso de parques, uno se pone muy contento. A uno le gusta mucho que la gente haga uso de los espacios públicos. Pero también plantea un desafío importante que tiene que ver con la seguridad. Hemos visto en el último tiempo cómo se han instalado polémicas respecto a algunos parques emblemáticos, como el parque forestal, para cerrarlo. Hemos visto este fin de semana en el parque O'Higgins, que tiene acceso, o sea, vigilado, en donde han habido hechos delictuales importantes también. Bien, ¿qué pasa con la seguridad de los parques? ¿Enrejar parques o cerrar parques? ¿Sería una alternativa en algunos casos? Es una alternativa. O sea, lo que pasa es que nosotros no tenemos muchos parques enrejados, pero es una alternativa. Porque los parques o los administra nosotros, o también los municipios. Y los municipios y muchos de ellos lo que han hecho es cerrarlos. Y la verdad que es mucho más seguro. O sea, eso está demostrado no solamente aquí, sino que también en otros países que uno los ve y tiene la posibilidad de visitar los parques, en la noche se cierran. O se cuidan con alguien. Si no, es un descampado y ahí asociado a delincuencia es un paso. Y si no, guardia. Lo que lo hace también es más caro. Pero efectivamente el cierre de los parques es un tema y es más recomendable, es verdad. Pero no todos están en esa condición. Parque Metropolitano, volvemos a lo mismo el ejemplo, por poner el ejemplo de la República, se cierra en la noche y se supone que, bueno, no está enrejado, pero se cierra y hay cuidado en la noche, etc. En Chile, por ejemplo, hay uno característico que es lo que pasó, ¿se acuerdan que había una discoteca que se llamaba La Urraca? En Vitacura. Al lado de esa discoteca había una plaza, una plaza de juegos con niños, para niños. Ah, claro. Y como se prestaba para el carrete, para que fueran ahí y rompieran los juegos, cerraron la plaza. Se cerraron. Cerraron la plaza con rejas altas y en la noche se le ponía llave y los juegos duraron eternamente y nunca más hubo ningún otro. Eso lo administraba por los vecinos. O sea, el cierre del municipio lo administraba por los vecinos. O sea, ellos cerraron la noche la plaza. Exacto. ¿Y qué pasa? Nadie más de la plaza. El parque forestal, que es la polémica quizás más emblemática. Es un gran tema. Siempre se ha dicho, eso es desde el municipio, ¿no? Depende de nosotros, igual que Parque de los Reyes, el municipio de Santiago, que hace un tremendo esfuerzo por mantener sus parques. ¿Ustedes lo recomiendan como una medida efectiva y económica? Sí, o sea, no sé si económica, pero sí efectiva. Pero si no se puede cerrar, la lógica es que existan menos guardias y que estén mirando y advirtiéndose si va a haber algún problema. Pero bueno, el parque forestal es también un gran parque de la región metropolitana, se usa, pero ha estado asociado a veces a dificultades en la noche. Pero cada vez menos, porque ha habido un cuidado, hay una preocupación, ya hay ronda de carabineros, o sea, también hay alternativas. Pero también el parque forestal tiene esculturas al frente del Museo de Villas Artes, como la de Rebeca Marte. Ah, no, no, esa la ha dado duro. Que primero se la rompieron los de la Fórmula E, genial, ¿eh? Estuvo seis meses fuera, siete meses fuera, y después la instalaron, la restauraron y vino un cabro y la rayopo. Claro. Entonces... Usted está en la relación con el sector, porque tenemos Bellavista, que es un sector de carrete, tenemos cabros trasmachados que pasan por ahí. Es difícil, pero, ¿sabes? No es tan nuevo esto, porque yo recuerdo que, yo soy un buen lector de historia, ¿eh? Don Luis Cauciño, el hijo de Don Matías, cuando regala el parque, que ahora se llama Parque O'Higgins, a Santiago, le regala también varios vigilantes, fíjate. Mire. O sea, ya en ese tiempo había preocupación por la seguridad. Buen dato. No, no es nuevo, no es nuevo, es un problema que hemos tenido eternamente. Lo que es nuevo es rayado. Exacto. Ah, verdad, pero no te hablo grafito. Es verdad. Eso es agotador, porque la verdad que, por ejemplo, en Arica, no lo he visto, no he visto la foto, pero en Arica inauguramos recién un parque, en la lógica del norte, muy bonito, que es un tremendo espacio en una zona que lo necesitaba, porque era un bandejón central muy, muy deteriorado. Bueno, lo entregamos a la comunidad y me dicen que hace, bueno, esto fue hace dos semanas que estuve ahí y hoy día ya está rayado de manera intensa. Entonces, claro, eso hay que tratar. Y en estos estudios que hemos hecho, uno de los temas que más preocupa y determina la calidad de vida en los barrios, en los lugares, es el rayado también. Las familias dicen, oye, sí, se raya y mucho. Punta Rena es la ciudad donde menos se raya, es donde más calidad de vida hay. ¿La Punta Rena? Sí, pero en otras regiones, bueno, en otras zonas. Hace mucho frío para salir a rayar en Punta Rena. No, porque yo creo que tiene relación con lo que dice el ministro. Si hay mejor calidad de vida, hay tantas cosas por hacer que la lista de los rayados viene muy abajo. Ministro, y ahora que cada vez tenemos menos tiempo como para estar en familia, en otros países hay parques, algunos que abren de noche y hay actividades. ¿Se contempla a futuro abrir un parque? No, le estoy diciendo que abra toda la noche, pero que por lo menos esté abierto hasta las 12 de la noche. Cosa de, y sobre todo en época de verano, que no hace frío, que uno puede ir con los niños a compartir. ¿Está dentro de la planificación eso? Me está quitando una noticia que queríamos dar más. Adelante, la quiero, la chile. Un spoiler, muy bien. Muy bien. No, no, está bien. Lo que pasa es que dentro de esto que les contaba, que queremos que los parques se utilicen de manera distinta, y se usen más, y tengamos mejor asociación público-privado, lógico, estamos evaluando que ciertos lugares, en el verano sobre todo, tengan actividades nocturnas hasta cierta hora, pero bueno, eso se viene, lo estamos pensando. Es más luminaria, ¿no? Es más luminaria, y más acciones, más gente que preste servicio de manera privada, por ejemplo, un food truck, lo que... Darle vida a eso. Darle vida a la música. Lo que pasa es los balnearios, ¿no? Hay balnearios, no sé, por decir cualquiera, Tongoy, un parque, un espacio que de pronto está vacío, lo iluminan, llegan unos carros, llega el barco pirata, se ilumina, se genera ahí todo un cuento de entretención para la gente, a muy bajo costo, además. Sí, pues ahí permite, no sé, hasta las 12 de la noche, una cosa razonable, y claro, con baño, con carrete, y de fuego, y un sitio que está vacío, como lo han hecho también en varias partes de sitios, vacíos en el centro de Santiago, que han puesto como una especie de plaza y unos food trucks, con lucecitas y comida, y hacen como restaurantes, y hacen un sitio que en verdad podría prestar para la delincuencia, para basural, lo arman muy bonito para los vecinos, para el entorno, y finalmente eso va subiendo y mejorando la calidad de vida de todos. Así es, y es un poco lo que queremos hacer, porque nosotros como Estado y como Ministerio es imposible organizar esto. Entonces necesitamos normativas, y en eso estamos, para poder permitir este tipo de actividades. Que en la región metropolitana se da, pero fuera no, entonces, y uno de los temas es poder, te lo vamos a llevar a trabajar con nosotros. ¡Epa! Vas a ir a inaugurarlo. Quédese mi teléfono. No, vas a ir a inaugurarlo. Voy a inaugurar el parque de noche. El ministro lo hizo frente a su periodista. Ajá. Así. Oiga, una consulta, de esta encuesta que hicieron en donde nos alegramos que haya aumentado el uso de los parques, dice que el norte es donde más ha aumentado el uso. ¿Por qué, ministro? Pues lo mismo, hay carencia, llama la atención, pero hay carencia de espacios públicos, y basta que se haga uno y la gente va, pero en masa. Y meterle verde al norte siempre es grato. Sí, 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 entonces, y hay mucha dificultad. Por ejemplo, en las ciudades del norte que son costeras, las playas, se hace un tremendo esfuerzo por su uso. Antofagasta ha hecho un tremendo esfuerzo, por ejemplo, con sus playas artificiales, con inversión privada, y hace que la gente llegue mañana tarde y noche a utilizarla en Iquique, ¿para qué decir? Que también es una suerte de espacio público, la playa, entonces, pero sí, se usan más porque, como ha habido más carencia, y ahora hemos logrado construir un poquito más, se usan más. Sí, y les cuento que el presidente también nos encargó en estos proyectos emblemáticos hacer un gran espacio público en Calama. Y ahí tenemos una tremenda deuda social con la ciudad, y no hay áreas verdes y espacios públicos potentes en Calama. Y vamos a anunciarlo pronto, también se los cuento, pero viene un buen proyecto de espacio público importante para Calama, que se requiere y se necesita. Oiga, ministro, qué bueno que los chilenos estemos yendo más a las plazas, a las mujeres, invitarlas a que vayan. El estudio dice que los hombres vamos más que ellas. Porque van a pasear al perro y los niños. Porque nos mandan, dice la Julio. Y tiene razón, pero no es motivo. No es porque no hagamos tanto ejercicio. Todos somos un poco de la iglesia, pero las mujeres también van a hacer la vuelta, y que la convivencia entre los que tienen perros, los que tienen niños, los que hacen deporte, se acabe más sana, que los chilenos vayan a los parques, a las plazas. Gracias por acompañarnos, ministro, si quieren aportar algo más esta mañana. No, encantado. Feliz de estar acá y aprovechen sus parques, sus áreas verdes y cuídenlo. Eso es lo que vamos a hacer. Miren, miren, es nuestro. ¿Me gustó nuestro parque o no? Es nuestro nomás. Mira, mira, la pluma está mostrando parque nuestro parque. Y al otro lado tenemos la cancha de fútbol. Y allá tenemos un estadio. Parque La Red Colo Colo se llama. Parque La Red Colo Colo. No, no se llama Parque La Red Colo Colo Colo. En el que decimos que es rete sanito acá. Tiene una parrillita, vi que la... Sí. No lo pasamos mal. La utilizan harto, parece. La usamos más seguido de lo que nos recomienda. La cordial, como no va a tener vacaciones, puede venir cuando quiera. Como no tiene vacaciones, venga para acá. Está viva de verano el ministro, así que cuando llegue a la carnecita. Eso es, ya está. Anotado, es de los nuestros. Gracias, ministro. Ay, traje baño porque aquí nos manguereamos. No tenemos que venir. No tenemos más que venir. Ahí llegamos. El ministro en calzón pileta, lo quiero decir. Gracias, ministro. Gracias.